La estrategia de este año era un espectáculo cultural y en realidad no quisimos hacer un espectáculo cultural ¿Por qué? Porque la estrategia era promover sin ese espectáculo sino apostando a la calidad, a la novedad a reivindicar cada uno de los departamentos vecinos como un escenario que se incorpora a la localidad en este caso Firiápolis, pensado con Navalleja o pensado con Rocha o con 33 Esa fue una novedad Sí hubieron presentaciones Se presentó por ejemplo a través de si me permite pasar el nombre del establecimiento Las Vertientes, que es una casa de té en la zona rural Toda una propuesta de novedad sobre qué es el té y cómo se prepara el té y una degustación de té frío junto con una degustación de otros alimentos que se preparan como masas secas, etcétera, etcétera y que realmente generó toda una expectativa diferente a lo que podía ser un espectáculo cultural ya sea un espectáculo de candombe que lo hemos hecho, ¿eh? Pero que este año la estrategia no era esa sino era fundamentalmente reivindicar como por ejemplo una degustación de aceite de oliva demostrar que en el departamento de Maldonado además de un departamento turístico es un departamento productivo y lo productivo asociado a lo turístico también porque recorrer las sierras de los Caracoles recorrer el circuito de donde están los productores de aceite de oliva esto es una experiencia muy importante invitamos a la gente que no lo conoce que se traslade por la ruta 12 ingresa en la sierra de los Caracoles y en el circuito de olivo allí va a encontrar unas vistas espectaculares bueno, y en ese, en AFIT se promocionó entonces lo que es todo el escenario de productos de aceite de olivo con degustación de diferentes tipos de aceite de olivo algo diferente y que causó una muy buena impresión y después había un cigüey un cigüey es esos artefactos de rueda que uno se para y como que camina solo con toda una propuesta de imágenes delante del cigüey andando por los diferentes stands inclusive la gente pedía para subirse al cigüey y andar en el cigüey bueno, y hay algunas fotografías así que muestran las expectativas que se crearon también es un elemento de proporción la imagen de los destinos asociado a un artefacto nuevo que bueno, que es para uso y para transitar sobre entonces, hubieron muy buenas propuestas en cuanto a la oferta que hicieron los operadores privados y en ese sentido en este caso, el Gran Buenos Aires porque allí participan gente que va a potenciales consumidores de nuestros productos turísticos que residen en Buenos Aires recordemos que el Gran Buenos Aires tiene 15 millones de habitantes y que hablar de pedía policía en Buenos Aires o hablar de Puntaleste son destinos muy conocidos entonces, es muy fácil promocionar la oferta de cara a la próxima temporada en un escenario que es nuestro principal emisor de turistas al Uruguay y al departamento y por supuesto también poder salir a coordinar acciones con otros destinos fundamentalmente del litoral argentino o de Brasil porque nos interesa generar toda una serie de acciones promocionales recíprocas ¿qué significa? y pensando en el 2014 y en el 2016 2014 Campeonato del Mundo en Brasil lo que es antes del 2014 durante el 2014 y posterior al Campeonato del Mundo en el 2014 el escenario de Brasil como escenario de promoción turística regional asociar los paquetes turísticos cuando uno tiene oportunidad de viajar trata de conocer la mayor cantidad de destinos posibles o ciudades posibles o países y en ese sentido pasa lo mismo la inteligencia está en nosotros de poder asociar Porto Alegre Maldonado Piriápolis Punta del Este Colonia Fos de Iguazú Córdoba Buenos Aires Visión de Fos de Iguazú Bésir 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 cRO ús